¡Papá! 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 Y que si Papá Noah nos metía, fue todo de niños para mantener la fe, si ninguna luz nos guía, nada tendría su razón. ¡Oh, Papá Noah! ¿Por dónde es el camino correcto? Déjame llevar también. Tú siempre dices, escuchen bien, domingo es día de oración y eso debes hacer. ¡Oh, Papá Noah! Marcó las reglas para construir, amar a tu madre, a tu padre, hey. No abuses la amistad ni lastimes, irás al cielo también. Ni que a tu alma antes de envejecer, el tiempo no te va a esperar. Ni que a tu alma antes de envejecer, el tiempo no espera jamás. Ni que si Papá Noah nos metía, fue todo de niños para mantener la fe, si ninguna luz nos guía, nada tendría su razón. Ni que si Papá Noah nos metía, fue todo de niños para mantener la fe, si ninguna luz nos guía, nada tendría su razón. ¡Hey, oh, hey, oh! ¡Oh, Papá! ¡Way, oh, hey, oh! ¡Ja, oh! Música Y que si Papá Noa nos vendía cuentos de niños para mantener la fe Si ninguna luz nos guía nada tendría su razón Y que si Papá Noa nos vendía cuentos de niños para mantener la fe Si ninguna luz nos guía nada tendría su razón